Hola, buenos días, saludos desde 12 y... Hidalgo, Lucero, Lucero Montes, ahí va, buenos días, Hidalgo Me he enviado por mi compadrito, Víctor Stray Suene, Fulis, que suene, suene sabroso Ahí va, ahí va, ahí va Y está para Amaldo Rivero también, buenos días Que suene la salsa de alto pedo Mi compadrito, Víctor Stray ¡Viva! ¿Dónde andas, pinche, compadre? ¡Yo! Diablo, ¿dónde andas, pinche, compadre? Yo sigo aquí, no podía vivir Para su chichín, tenía que pelear En la factoría, en su trinchera Donde pronunciaba sus cojeras Se hizo grande el pueblo, el cubano es puerto Ahora hay bailadores Y a los compañeros Que vengan de afuera Vamos a probarlo Aquí está para Baldo Rivero En Texcoco, México ¡Viva! Me encanta esa canción, este, Baldo Me encanta esa que me pides, Baldo ¡Viva! Porque somos así Todo, compadrito Víctor ¡Huepa, huepa! ¡Viva! Salsa arriba del nivel ¡Viva! 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 Oye, que damos comida al hambriento Y abrigo al desabrigado Corazón de risa Y alma de barajo Vengan, que vengan, que vengan Que tiempo acá Y vengan a darme la mano Corazón de risa Y alma de barajo Corazón, que llora, corazón, que llora Corazón, que soy tu hermano Y vengo a darte la mano Corazón de risa Y alma de barajo Corazón, 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 corazón Diablo Diablo de... ¿Dónde andas, pinche diablo de Tepito? Corazón de risa Y alma de barajo 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 Hacemos llamado a todos los cubanos Y alma de barajo No llores, no llores, no llores, no llores como yo llore Y alma de barajo Este mensaje pa' ti, latino, latino, mi hermano Y alma de barajo Y alma de barajo Y alma de barajo Y alma de barajo Corazón de risa Y alma de barajo Este mensaje de barajo Este mensaje del corazón Si no llega yo creo que no le voy a poner su rol, a lo mejor voy a esperarme por si llega, ya se la tengo preparada para que vea que no hay pedo, pero mientras voy a complacer a mi amigo, a mi amigo Víctor, no, mi amigo este, el, ¿cómo se llama? Carlos Andrés.